Yo os quería presentar a Cristina Eraso. Cristina Eraso es una de las maestras del Instituto y más allá de su trabajo y labor en el Instituto, es una acompañadora y una terapeuta excelente. Y toda esta excelencia en realidad le viene de un recorrido personal pues yo creo que implacable realmente. He dado la vuelta al mundo conociendo maestros, conociendo alumnos, conociendo todo tipo de gente y esta mujer es impresionante e implacable en el buen sentido y en el sentido vulnerable de la palabra en su vida personal. Para mí Cristina siempre es una persona de quien aprender, encima de todo, de quien disfrutar su compañía bien. Y bueno, la verdad que siempre que he tenido la oportunidad de verla trabajar con gente es un regalo. La exquisitez del amor con que acompaña y trata a sus clientes y a sus amigos, familia y queridos y a ella misma. Sobre todo porque se trata así a ella misma. Y bueno, para no robarle así mucho protagonismo a ella que creo que tiene muchas ganas de compartir todo esto, simplemente deciros de que este proceso del self-touch es increíble. Es increíble. No os imagináis lo que tres días pueden llegar a recrear y todo lo que se puede sanar tu sistema nervioso en estos tres días. Y también deciros de que este programa de self-touch es la introducción a una formación presencial de masaje tántrico que ahora mismo, a pesar del confinamiento, pues se hace en Ibiza y se hace también en Bogotá. Formación presencial de masaje tántrico. Entonces, bueno, en esta conferencia no vamos a abordar mucho esta formación porque nos vamos a enfocar en el self-touch, pero bueno, os quería también anunciar esto. Y bueno, me da un poquito de pena retirarme, la verdad, ahora me va a ser así todo el ratito con ustedes, con Joana, con Isabel, Basilio, con Liz, Griselda, Carla, Raúl, Sandra y toda la tribu. Pero bueno, a mi pesar, me hago a un lado. Voy a estar presente en este curso porque he grabado personalmente una serie de meditaciones y explicaciones. No sé que este curso está coliderado con Cristina y por mí. Pero bueno, quien lleva la batuta es Cristina. Muchas gracias, Cristina. Ay, Xavi, muchas gracias. Mejor dicho, es así como una lluvia de flores aquí que me cae. Ay, directo al corazón. Muchas gracias por todo lo que hemos convivido juntos, ¿no? Porque la verdad ha sido una complicidad maravillosa desde el principio. Y bueno, me siento también muy conmovida hoy de estar aquí con ustedes, compartiendo esta charla, ¿no? Que, bueno, trata de este curso de contacto consciente y que, bueno, que a lo largo de muchos años, digamos que puedo decir que es el encuentro más maravilloso que hay, ¿no? El contacto con uno mismo. Antes que todo quisiera como en medio de abrazarlos a todos, de encontrarnos, ¿no? Porque, porque nos dio el corazón y el instinto de estar aquí juntos en este momentito. Pues quisiera comenzar, si está bien para ustedes, con una pequeña como meditación, porque tanto como todos los que estamos en diferentes lugares, como para empezar como a sentar y dejar que esto como que entre a un espacio yo misma, ¿no? Quiero como sentir un poco el campo y relajarnos en medio de una cortita meditación. Entonces, pues los invito a que nos tomemos unos minutitos para poder aquietarnos y de ahí sí poder compartir lo que siento que es este regalo de este curso y poder empezar a hablar de ello. Quiero que te tomes, que te tomes el tiempo para, para suspirar. Y la última y tercera vez, suspira con tus ojos cerrados. Y ahí, ahí empieza a conectar con, con tu corazón. Con ese pulsar que a veces damos por sentado. Pero está ahí. Deja que, que esas pulsaciones que han sido un poco agitadas por la mañana, por las actividades que han demandado de ti, empiece también tu corazón a suspirar contigo. Y a tomar un ritmo un poco más relajado. Siéntelo. Y siente también como, como ese pulsar lleva esta pequeña relajación con latidos. Poco a poco hacia todo tu cuerpo, hacia tu pecho, hacia tu garganta. A tus ojos, a tu boca, a tus manos. ¿Cómo te vuelves pulsación y vida? En tu vientre, en tus glúteos, tus muslos, tus pantorrillas, tus pies. Y relájate en, en esa sensación tan simple y extraordinaria al tiempo de estar vivo. Deja que ese fluir de vitalidad, recorra los torrentes relajadamente. Sin esfuerzo. Y vayan llenando y humedeciendo y nutriendo todos los espacios de tu cuerpo, de tu mente. Como si al mismo tiempo pudiera tener la capacidad también como de despejar, de limpiar. Para dar espacio. Un espacio nuevo. ¿A qué? Mejor no saber, ¿no? Y ahí respírate de nuevo. Más lento. Más lento. Una respiración amorosa. Una respiración de gratitud por tu vitalidad, por estar aquí. Por ser quien eres. Y poco a poco, en medio de esto, como que empieza a tocarte entre tus dedos. A darte un pequeño apretón de brazos. A darte una pechiche ahí en tu corazón. Y abres un poquito tus brazos lentamente, tus ojos. Y mueves tu cuerpo. Como si fuéramos así las hojas de una planta, ¿no? Súper bonita. Y así, que se mueve con la brisa. Se va despertando. Y va mirando todo lo que a su alrededor está. Abre tus ojos. Y también, mira con quién estamos, con quién nos encontrábamos hoy aquí. Que no estás solo. Estamos juntos aquí este ratito. Bueno. En medio de estos minutitos aquí, como de soltar para poder encontrarnos como en un espacio un poco más vacío, ¿no? Para poder recibir un poco este compartir. La verdad quisiera, quisiera decir que Cell Touch es realmente un taller que Xavi ha desarrollado con mucho cuidado. Y que he tenido, pues, el placer de poder vivir, de poder sentir y de poder llevarlo integrado a mi vida, ¿no? Y que, de alguna manera, esto que significa el contacto con uno mismo, siento que lo que vamos a vivir en este taller es algo que está ahí contigo, que está resguardado en tu cuerpo, en las memorias históricas de tu cuerpo. Porque si les comparto algo que para mí es una frase muy potente, es que yo siento que estoy nacida para sentir. Y no lo hablo aquí en singular, pero creo que todos nacimos para sentir. Pero para sentir de verdad. O sea, no es solamente tener la capacidad de tocar las cosas, ¿no? Y de interactuar. Sino realmente de sentir. Y de sentir un poco más como si pudieras permear hacia adentro una cantidad de capas que están ahí por descubrir. Y a través de este, de este taller, lo que puedes es realmente descubrir la gran capacidad que tiene el contacto consciente para poder atravesar tus propias capas interiores. Y llegar a unas memorias increíbles que pueden despertar emociones, que pueden despejar algunos lugares que han sido transitados con dificultad. Y que puedes sentir que en un espacio seguro, donde no estás solo, sino que permanentemente estás acompañado. Puedas entrar a vivenciar esta manera de autocontacto para que a través de esta escucha emocional. Que creo que cuando te piden explicación, cuando estamos en el trabajo terapéutico, muchas veces hacemos cuestionamientos y te pedimos que contestes algo. Pero a través de este curso no necesariamente es como la pregunta que desde el pensamiento tienes que tratar de contestar y recordar. Aquí se trata como de una indagación, pero la respuesta tiene que estar más desde lo que estás sintiendo, más no de lo que estás como elaborando desde el pensamiento. Y cuando entras a poder contestar desde realmente lo que sientes, ahí se abre un campo impresionante de posibilidades. Entonces, aquí hay un camino donde cuando no hay una verdadera intención, este trabajo de este taller, lo que va a posibilitar en tu vida es a que cuando no tengas una intención determinada, simplemente dejes llevar que el autocontacto va a poder, así como hablaba un poco en la meditación pequeñita que hice en este momento, y es como dejar que el torrente de sangre y de la pulsación de tu corazón vaya donde tenga que ir y habite y humedezca y recobre vitalidad a los espacios que tal vez has olvidado, pues este taller hace exactamente lo mismo, como que a través del autocontacto tú puedas llegar a lugares que tal vez necesitan un poco ser desempolvados, necesitas contactarlos para que realmente te encuentres con tus necesidades más primordiales, con necesidades que están ahí, no pidiéndotelo a diario. A veces hay lugares en nuestro cuerpo y memorias en nuestro cuerpo que están silenciadas, que te acompañan en silencio, calladitos, pero que cuando llegas ahí te hablan, y cuando esto habla realmente hay algo que necesita ser revelado para ti. Y también escuchando al otro y acompañando a otros tenemos la posibilidad a través de este taller también de reconocer que algo que está pasándole al otro, es como si también interpelara mucho algo en lo cual estás tú también como viviendo y el universo es increíble, porque realmente cuando te juntas con alguien porque pensamos que es una casualidad, pero no lo es. Es como si tuvieras el milagro de que esa persona en ese instante es lo que la esencia tuya necesita para poderte abrir a este milagro de poder vivir un encuentro realmente profundo, realmente sanador, y esto lo vamos a vivir juntos. Yo me siento muy privilegiada de poderlo como liderar y en mucha gratitud también, ¿no? En mucha gratitud porque yo siento que el camino que he recorrido también para poder llegar a poder percibir mi cuerpo, mis emociones, mi historia, para poder sentir que hay una cantidad de posibilidades aquí dentro de nosotros para poder como tomarlas y nutrirnos de ahí para poder caminar nuestra vida con mucha más ligereza, pues con esa gratitud estoy aquí, ¿no? Para saber que es un camino valioso y que vale la pena darnos estos regalos porque a veces en el cotidiano, en el trabajo, en que tengo muchas cosas que hacer y en las programaciones y las agendas, nos olvidamos muchísimo de nosotros mismos, de lo urgente y de lo básico que es estar con uno mismo para poder estar para el resto, ¿no? Entonces los quiero invitar profundamente a que puedas aceptar esta invitación, a que te vuelvas cómplice de este maravilloso pretexto que nos puede unir en este taller y que podamos descubrir juntos esto que te digo, que puede ser una revelación muy hermosa, suave, amorosa, contenida y que puedas darte este espacio. Entonces, también es un espacio para no pretender un poco como resolver en el instante algo que ya tienes, sino dejar que suceda porque muchas veces el contacto cuando no es intencional, es lógico que te lleva a tú misma sorprenderte de lo que descubres, ¿no? A través de este tipo de trabajo que tiene sus meditaciones, tiene sus pasos. Tenemos meditaciones activas que las tendremos para que tú las hagas en el tiempo antes de que comience nuestro encuentro y lo puedas vivir en tu intimidad. Tenemos meditaciones estáticas y guiadas donde Xavi nos acompañará y podremos entrar, como lo que digo, en este campo, ¿no? Y en esta forma de poder disponernos al trabajo. Y después tendremos esta indagación, este espacio de laboratorio, donde juntos vamos a poder acompañarnos, estar al servicio unos de otros para que esto que sucederá, pues simplemente tenga todo el espacio vivo y que puedas reconocer que hay algo que de pronto has olvidado y que a través de este taller, pues puedas como darle mucho más espacio, volverlo protagonista y que tú, y que tú de venir de los días adelante, después de este taller, pues puedas, puedas reconocer que hay más ligereza. También habrá un encuentro después del taller donde podamos estar juntos o no porque el taller se acabe, te sientas como suelto, sino que realmente hay una forma como de también de reencontrarnos para ver qué ha pasado, ¿no? Después de. Entonces es una contención realmente delicada, amorosa y muy segura donde tú puedes abrir tus temas, donde puedes abrir tus necesidades. Eh, diría yo también que este trabajo online, pues trabaja desde la intimidad de tu casa, no tienes que trasladarte, entonces desde tu casa es muy fácil como, como abrir lo que estás viviendo en el instante, no tienes que como ir en retroceso, sino que desde ahí, desde tu lugar, desde tu nido, pues vas a poder también como, eh, abrir lo que está sucediendo para ti y al mismo tiempo llevarlo a tu propia realidad de vuelta, eh, de la misma forma. Entonces creo que es una valiosa oportunidad para que puedas, eh, realmente soltarte a esta pequeña aventura. Y nada, eh, en medio de esto, pues el, el taller está propuesto para el 23, 24 y 25 de octubre. El 23, eh, tendremos, eh, un horario de, de 12 y media a 2 y 30 hora colombiana y de 19 a las 21.30 hora europea. Y sábado y domingo tendremos horario de las 9 a las 12 y de 1 a 3 hora colombiana y 11 a 14 y 17 a 19 en hora europea. Entonces tendremos un espacio el viernes y los otros dos espacios un poco más, con, más largos entre sábado y domingo. Eh, quisiera de pronto, no sé, si en alguno de ustedes que se encuentran aquí en, en sala en este momento, que hayan, que hayan vivido el, el taller y que puedan como compartir y que podamos escuchar también desde el lugar que, que otros lo, lo puedan expresar también, ¿no? Y contarnos un poco, ¿no? Darle espacio aquí a cómo ha sido para otros estar en este espacio de Cell Touch. Aprovecho yo también para, bueno, para, para compartir lo, lo, bueno, lo impresionante que ha sido como hacer estos talleres online, ¿no? Es toda una dimensión nueva a la que, a la que entiendo que a veces hay como puede haber, bueno, eh, dudas, ¿no? Como de la, de qué tan fuerte o tan real pueda ser la experiencia y la verdad hemos tenido unas, pues unos procesos muy, muy, muy profundos, muy lindos, como que realmente vale la pena vivirlo. Me parece un poco difícil personalmente como transmitir lo que, lo que sucede en estos espacios, pero cuando uno entra y empieza y realmente, con la presencia de cada quien y de todos en el grupo, realmente hay algo que se crea, ¿no? Como que sí se crea ahí como un campo, ¿no? Una burbujita ahí energética en la que, en la que todos estamos participando y nutriendo y que realmente, pues es un espacio como muy fértil, ¿no? Muy, muy fecundo para, para atravesar estos procesos y luego siento que este taller en particular, el de Self Touch, es una invitación muy linda a, como aprender a darnos lo que necesitamos, ¿no? Aprender a darnos cada uno, yo siento que, por lo menos yo personalmente siento que estoy en un momento de gran aprendizaje sobre eso, ¿no? Sobre decir, a ver, ¿qué es lo que necesito? ¿Yo? ¿Cómo puedo alimentarme? ¿Cómo puedo expresar también mis necesidades? Y al tiempo yo, encontrar espacios para, para, para nutrirme, para darme lo que necesito. Y el tacto se vuelve acá como toda una dimensión que no tiene un cómo, que no tiene una forma correcta, incorrecta, ¿no? Que no, no, no tiene una dirección marcada, pero que se empieza a volver como una, una exploración fuerte, fuerte porque tiene una, un nivel como muy, muy sutil, pero está todo el tiempo conectado en el cuerpo, ¿no? Todo el tiempo enraizado en el cuerpo. Entonces, esto genera ahí como una, una integración muy bonita y suceden un montón de cosas. He visto a gente así tener como estos momentos de catarsis, ¿no? Y de, y de, ¡ah, Dios mío! Es que volvía cuando estaba en el útero, o como, ¡guau! Es que, de repente, sentí un dolor en tal y cual, y realmente se empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Entonces, cada uno tendrá un viaje súper particular, ¿no? Súper diferente, muy personal. Y, y al tiempo, pues, la, la interacción del grupo y, y el acompañamiento tanto de, tanto de las propuestas de Xavi como, como el acompañamiento que va a estar haciendo Cristina ahí, eh, 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 permanentemente. Bueno, es, es como mucho alimento, así que qué rico que, que se animen a probarlo. También aprovecho así un poquito más de cuña, eh, 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 práctica, pero también quien quiera dejarme acá en privado los, sus datos, ¿no? El WhatsApp, el mail, o algo así, les podemos hacer llegar como toda la información detallada del curso y, y bueno, eso. Gracias, Marce. Bueno, Marce, Cristina, no sé si me escuchen, si no, estoy bien en el modo de señalar, ¿no? Bueno, ¿sí me escuchan bien? Hola. Un poquito cortado, Augusto, no sé si quieras probar de nuevo. Bueno, no sé, es que como estoy a través del móvil, de pronto la conexión no es muy buena. ¿Sí me escuchan más o menos? Ahorita sí te estamos escuchando bien. No sé si estás manejando o algo, de pronto puedas detenerte un momentico para que la señal pueda estar un poquito mientras compartes, estar, estar bien. Y, pero te estuvimos escuchando bien en este instante. Bueno, muchísimas gracias. Pues creo que he estado en los dos temas de self-touch y me ha parecido interesantísimo y quisiera verlo desde el punto de vista del masculino y el femenino. Porque ancestralmente al masculino le enseñaron que el autocontacto podía ser algo inadecuado y ver cómo a través de las enseñanzas de Xavi y de ahora de Cristina podemos encontrar que es algo natural, es instintivo y es necesario. Entonces invitaría yo todos los masculinos que dentro de nosotros hay masculino y femenino a que se atrevan a hacer esta exploración y que no tengan miedo a hacer este autocontacto que es muy bonito. Y por supuesto el femenino pues está mucho más acostumbrado a ese contacto, a esa caricia, al observarse y pues también es una experiencia muy bonita. Y segundo quería decir que el trabajo de autocontacto con un testigo es una de las experiencias más maravillosas porque el testigo no necesita decir nada, simplemente estar presente. Entonces es un doble gozo porque es gozo en hacerlo yo, el autocontacto y el que me acompañe o acompañará a alguien. Gracias, Augusto. Muchas gracias. Bueno, en medio de esto también me nace como también compartir un poco que el tema del contacto muchas veces tenemos no solamente nuestra memoria de nuestras emociones sino también tenemos una memoria muy fuerte de pensar cómo nos consentimos, cómo nos acariciamos o cómo nos gusta que seamos acariciados. Pero aquí más allá de lo que tenemos hemos registrado como contacto de que este taller sea como un poco diferenciado en lo que sería como un masaje porque no tiene un paso a paso, no tiene una ruta determinada. Aquí no hay un sendero al cual yo te puedo decir tienes que entrar por este camino y tienes que hacer ciertas cosas. Es empezar a saber que el contacto cuando lo dejas en plena libertad y le quitas un poco el esquema de lo que tal vez reconocemos que es el contacto y que simplemente cuando estás expresando mucho tus emociones y cuando entras en ese espacio pues muchas veces el contacto puede volverse de mil formas. O sea, he entrado en espacios donde he estado en este taller donde realmente puedo volverme así como un como incubarme de nuevo, como decía Marce, ¿no? Como arroparme de nuevo por una sensación de cobijo, como puedo de pronto sentir que el contacto es un poco más explosivo, ¿no? De un poco más desordenado. Entonces querer como despelucarme y no sé. Es depende de la energía que donde realmente algo se se quiebra algo, se despierta, ello mismo va a ser tu ruta, ¿sí? Y entonces ahí es realmente donde el contacto tiene su vida propia, ¿no? No hay algo predeterminado que tú tengas que hacer un esfuerzo, ¿no? Sino que lo dejes, lo dejes suelto. Entonces es maravilloso entrar en este espacio. Es maravilloso lo que decía Augusto también como saber que hay un testigo al lado tuyo que te acompaña, que está ahí, que te escucha. Muchas veces estamos con nuestras propias reflexiones, nuestros propios afectaciones, como sintiendo que nos hablamos y nos respondemos a nosotros mismos, ¿no? Es como un estado de diálogo con nosotros mismos. Pero cuando hay un testigo allá al lado que no está pretendiendo nada sino estar para ti, ¡guau! Realmente hace una diferencia invaluable y a través de este taller pues lo vamos a poder lograr. Cuando estamos en pareja, estando en este taller, pues también hay un protocolo para que en pareja se pueda también lograr una, una sintonía especial donde, donde si lo quieren vivir juntos pues también te podemos ayudar si quieres indagar un poco más cómo es esto de vivirlo en pareja y también estar para los otros si, si estás solo y quieres realmente compartir esto con apertura, ¿no? Y bueno, está también maravilloso que estemos desde muchos lugares. Yo acá desde Colombia, otros desde allá, desde otros países de Europa. Tengo una amiga que quiere, quiere hacer el curso y se encuentra en Canadá. Entonces es como que las distancias se desaparecen, ¿no? Y de pronto es como si le abrieras la puerta y dejaras entrar a un personaje que no conoces y está ahí enfrente tuyo acompañándote de la nada y a veces no tener una persona desconocida enfrente es hasta más fácil, ¿no? Es hasta más fácil abrir este espacio de dinámicas y realmente puedes, puedes llegar realmente abrir unos ojos así de grandes y sorprenderte y decir, wow, lo que acabo de vivir, wow, y, y solamente quiero decirte que ojalá no te lo pierdas, que tengas la oportunidad y las ganas de, de, de vivirlo, de atravesarlo y de contar tu historia, ¿no? Después de esto, de que puedas contarlo, ¿no? Y puedas decir que esto que he vivido es, es, es un espacio que valió la pena, ¿no? Para, para resolverte, para aligerarte, para recobrar energía, para motivarte para algunas cosas, ¿no? Que tal vez estaban ahí también, eh, muy, muy estancadas. Entonces, eh, pues nada, yo, yo quisiera abrir el espacio para ver si habría algunas preguntas de parte de ustedes, si tienen algunas dudas, eh, para poderlas contestar en esta, en esta charla, que de eso se trata también, que quede muy claro todo lo que, lo que necesita saber. Y también, al final de, 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 de esto, eh, tendremos nuestro, nuestro sorteo para que los que estuvimos aquí, pues podamos, eh, ver que hay un, una plaza, un lugar que puede ser, que puedes ganarte y que, bueno, estaremos felices de, de poderlo, de poder, de poder estar. Cualquier cosa, lo que dice Marce, en, en el chat, puedes, eh, dejarnos tu correo, tu contacto, eh, de celular, para que realmente te podamos enviar toda la información y la estructura del curso. Pero si tienes alguna pregunta, aquí está, este, el espacio para que lo hagas, para que, para que estamos aquí, para ello, no, estoy aquí para, para responderte. No sé, si hay alguien que, que necesite despejar algo. Cristina dijo que en Bogotá, eh, estás, estás, estás en Bogotá, yo, ahora estoy en Cali, pero bueno, yo vivo en Bogotá y quería saber qué espacios tienes en Bogotá para, para el taller. Bueno, este espacio de Self Touch es un espacio online inicialmente entonces pues desde Cali, desde tu casa ahí como estás, mejor dicho no necesitas nada más solamente pues hacer como tu inscripción y ya está para este taller que viene para el 23, 24 y 25 también este fin de semana que comienza este viernes tendremos el trabajo de relaciones de pareja que está liderado por Xavi y creado también por él que de la misma forma también están invitadísimos que viene siendo este fin de semana viernes, sábado y domingo y están a tiempo también para el que quiera tomarlo y tu pregunta es que como soy profesora del instituto y de alguna manera he estado dictando talleres iniciáticos de tantra a nivel latinoamericano en otros países, Argentina, Guatemala hemos estado en México y bueno por este tema de COVID pues hemos suspendido un poco todos estos viajes estos viajes y estas oportunidades pero vamos a comenzar aquí en Bogotá para la fecha de perdón, ¿alguien abrió el micrófono? por ahí, que se oye para diciembre 4 al 8 me corriges Marce si estoy mal creo que es de diciembre 4 al 8 comenzamos la formación de masaje tántrico presencial aquí en Bogotá entonces si tienes ganas si de pronto quieres más información aquí estoy para compartírtelo entonces desde el instituto pues estamos con esta formación que empieza en primeros de diciembre son como 4 o 5 encuentros que están, te pasamos la información y terminamos en abril del año entrante esta formación entonces pues están todos también bienvenidos los que puedan así estén al otro lado yo aquí feliz de recibirlos y bueno yo tengo aquí la sala donde realmente podemos hacer un trabajo muy hermoso, muy bonito con naturaleza es un espacio realmente que acompaña mucho el trabajo que se va a proponer entonces ese lo lidero yo desde aquí, desde Bogotá también acompañado por Xavi con sus meditaciones con guiadas con las meditaciones activas él va a estar también como muy presente pero pues de alguna manera online y yo aquí en cuerpo si voy a estar aquí entonces aquí están invitadísimas y nada de resto pues claro mi espacio terapéutico es otra cosa pero pues ya es mi espacio privado y esto pero pues es lo que está a nivel del instituto dispuesto para poder recibirlos con la mayor de las alegrías y el corazón cosa que aquí si necesitas cualquier información con Marce y si no también aquí directamente conmigo y yo te doy toda la información que vayamos estructurando pero ya el proceso y la formación de masaje tántrico está estructurada y está con fechas y las podemos también a los que vayan anotando sus datos les vamos pasando información para que tengan todo esto disponible ¿no? Ahí Cris complementó simplemente pues para Joana y porque también tenemos creo que más gente de acá de Colombia igual te podemos dar los detalles pero sí tenemos unas fechas en un puente de diciembre del 5 al 8 luego febrero 13 y 14 marzo 13 y 14 y abril del 1 al 4 en Semana Santa ¿vale? entonces estas son las fechas como presenciales en Colombia y por ahí también comentar que por ahí está Carla que está aquí en Ibiza y también me dice Carla que Beatriz esta amiga también está interesada y para que sepas Carla que justamente tenemos un módulo un módulo presencial acá en Ibiza a finales de octubre desde el 29 hasta el 1 de noviembre entonces realmente este curso de Self Touch está como ha nacido como uno de los módulos de este gran proceso que es acompañar a través del tacto entrar en esto que hemos llamado masaje tántrico pero realmente es como entrar en toda esa dimensión del tacto y el acompañamiento a través del tacto comenzando por este Self Touch que es uno mismo comenzamos por tener esa experiencia nosotros mismos y luego empieza a haber como otras dinámicas entonces también tenemos sí, sí, genial en Ibiza un grupo súper bonito ya hemos tenido varios encuentros así que bueno bienvenidísima también si quieres seguir también en los encuentros presenciales y este el Self Touch es como en este caso sería como un prerequisito como para entrar en el proceso si no has hecho nada antes para poder estar en el presencial en Ibiza entonces bueno cualquier cosa ya podemos ampliar la información luego pero simplemente para añadir eso genial gracias Marce ¿hay alguna otra pregunta por ahí? ¿alguna duda? ¿no? ok bueno entonces yo creo Marce que nos quedan unos minutitos para de pronto hacer el el sorteo y bueno ya ya culminamos más o menos el tiempo de la charla para poder despedirnos pero sin antes pues hay que hacer el sorteo para poder ver quien quien accede a este ay este maravilloso curso y bueno bienvenidísimos bueno pues la forma en que bueno hemos probado varias formas la forma en que estamos haciendo en estos grupos muy pequeños los sorteos es simplemente como les propondría que Cris nos digas señales a una persona de los que están en el grupo y esa persona cualquiera nos va a decir un número del 1 al 15 que es la cantidad de participantes que estamos en este momento acá yo con ese numerito miro en mi lista de participantes acá y veo veo quién es el ganador y podemos hacer asientos si quieres Cris decir cualquiera de los participantes y ese participante dice el número vale pues voy a elegir a Isabel en este momento bueno pues no sé el 7 no sé si el 7 no sé si me lo dice vale vamos a ver quién está por acá en el 7 momento que vamos a contar vale tenemos sin contarnos a Cris y a mí 1 2 3 4 5 6 7 Johanna Ceballos ¡Ey Johanna! Felicitaciones linda no sé si quieres decir algo feliz 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 de poder pertenecer al taller gracias por regalarme esa plaza no súper dichosa soy profe de Kundalini Yoga hago terapia transpersonal del movimiento y pues va a ser una herramienta perfecta para poder compartir con mis estudiantes y pues como terapia personal súper contenta muchas gracias ¡Ay! ¡Qué emoción! Pues Johanna súper bienvenida ¡Qué emoción! Y qué bueno aquí una paisana de país en medio de esto ¡Caleña! ¡Caleña! Pero hoy en Bogotá ¡Sí! ¡Ah! ¡Vives acá! ¡Qué emoción! ¡Oh! ¡Mira lo fácil! ¡No! ¡Qué emoción! ¡Cosa que bienvenida! ¡Me encanta! ¡Me encanta! que haya accedido a este a este regalazo ¿no? ¡Regalazo! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Sí pues nada aquí en medio de esto pues creo que que pues podría seguir hablando un montón sobre lo que lo que es el contacto pero creo que he tratado como de de condensar la sustancia que que conlleva este esta creación que Xavi ha hecho desde desde su instituto y que realmente expandirlo es 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 maravilloso ver que que esto puede tomar una cantidad de caminos que tiene muchas posibilidades y que realmente se convierte en en un espacio como muy válido de de un autoconocimiento pero no para tener como un conocimiento sobre tu personalidad sino realmente como llegar a tu esencia más más honesta más auténtica ¿no? y que y que le abres la punti y que vuelvo a decir déjate sorprender porque cuando simplemente damos rienda suelta a a que no le ponemos trabas no ponemos pretensiones no tenemos intenciones al respecto y cuando liberamos esta compuerta realmente al al universo que que te regale de vuelta que te abra lo que tal vez está cerrado pues ahí es donde donde realmente nuestra alma empieza yo creo que a dar brincos de salto ¿no? porque es es un hecho que que reconforta muchísimo entonces nos encontramos el 23 24 25 nada me haría más feliz de volverlos a ver y a compartir esto por unas buenas horas que realmente van a ser pero wow un tesoro un tesoro entonces deseándoles bueno un fin de semana increíblemente maravilloso donde donde puedas ir como a sí mismo pulsando con con esto que ya para mí está pulsando desde ya bastante tiempo y bueno que podamos unirnos de corazones a un mismo latido con con este pretexto que que hemos hecho para ti y y que y que bueno que te inscribas para que esto pueda ser una una realidad que pases un fin de semana muy feliz me encanta haberte tenido aquí y muchísimas gracias por el tiempo que que dedicaste a a esta charla muchas gracias a todos gracias Cris y bueno que rico nos vemos en un en un par de semanitas también para los que siguen todas las actividades del instituto este fin de semana también como dijo Cris va a haber una exploración súper linda sobre la pareja con Xavi entonces vamos a tener bastantes cosas y bueno con muchas ganas de estar acompañándote Cris también que es un honor y un placer contigo que delicia volver a sentirnos así un poquito cerquita estamos ahí tan cerca físicamente así que bueno que rico que nos acompañen y felicitaciones Johanna así que bueno gracias a todos y hasta pronto Isa un abrazote grande a los que me conozco también un abrazo gigante Vacilo Johanna a todos muchas gracias muchas gracias a Carla a Mariano un abracito felicidades un abrazo a todos chao chao Augusto chao Beatriz chao chao bien super bien super bien super bien pues mira pues mira Cris preciosa ha estado increíble 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 de todo 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 muchas felicidades y y hablamos ya hablamos en otro momento y espero te enviar estos mensajes un poco así te enviar te enviar y te enviar